auroras boreales en el caribe las líneas de telégrafo destruidas el cielo de múltiples colores no hubo noche estos fueron algunos efectos de la tormenta solar más intensa que ha azotado la tierra desde que hay registros históricos quédate a conocer el evento carrington esto es super avión documentales las auroras boreales son comunes en las latitudes altas del planeta sin embargo en el año 1859 estas luces se vieron en latitudes cercanas al ecuador algo que desconcertó a las poblaciones de esas regiones lo que no sabían es que la tierra estaba siendo azotada por una descomunal tormenta solar durante la mañana del 1 de septiembre el astrónomo richard carrington pudo ver explosiones en la superficie del sol apuntó con su telescopio hacia nuestra estrella pudiendo observar una serie de dos grandes destellos provenientes de manchas solares estos grandes destellos desaparecieron a los cinco minutos sin embargo los efectos en la tierra pudieron sentirse 17 horas después la tecnología de esa época estaba en sus inicios la red de telégrafo era la que predominaba en el planeta ésta se vio muy gravemente afectada la violencia de la tormenta provocó cortes e incendios en las líneas telegráficas muchos trabajadores resultaron con quemaduras incendios en grandes extensiones de ciudades la sobrecarga de electricidad en la atmósfera era tanta que podían enviarse mensajes por todo el mundo sin necesidad de baterías entre el 28 de agosto y el 2 de septiembre la fuerza de la tormenta estuvo en su pico más alto pudiéndose observar intensas y maravillosas auroras boreales incluso hay historias donde los mineros que estaban en las montañas creyeron que había amanecido pero estaba nublado así que se prepararon tomaron café y desayunaron a la una de la mañana las auroras boreales como se dijo antes normalmente se pueden observar en latitudes polares tales como siberia cruelandia y partes de noruega entre otros durante el evento carrington estas auroras fueron bajando hacia latitudes más bajas hay reportes que se observaron en méxico colombia todo eeuu chile panamá incluso australia estas auroras eran de color rojizo el evento carrington produjo un caos en 1856 la tormenta solar fue muy violenta y se pudieron observar auroras en casi todo el planeta algo que no se ha visto en la era moderna sin embargo no ha sido la única que ha golpeado la tierra con esa fuerza han habido tormentas solares incluso más poderosas que el evento carrington durante los años 774 y 775 se produjo una tormenta solar 10 veces más poderosa que la de 1856 en estudios geológicos han descubierto que en esos años hubo un aumento en el carbono 14 en los anillos de los árboles a lo largo de la historia múltiples tormentas han azotado la tierra con efectos variables durante una tormenta solar en 1989 dejó sin luz a la ciudad de quebec durante poco más de nueve horas en 1998 otra tormenta causó un daño serio en un satélite dejando fuera de servicio a miles de cajeros automáticos en eeuu las tormentas solares seguirán impactando la tierra la pregunta es cuándo y qué tan fuerte será es algo que lamentablemente no podemos evitar pero sí prepararnos una tormenta como la de 1856 en nuestros días puede causar un efecto irreversible en nuestro planeta y su tecnología casi todas las ciudades están cubiertas por cables incluso en nuestros hogares tenemos muchos productos electrónicos algo así ocasionaría incendios de dimensiones bíblicas si te ha gustado el vídeo regálame un like suscríbete y activa las notificaciones para ver más documentales así agrega super avión producciones en facebook instagram y youtube y a mí en mi instagram personal para tener una comunicación más directa esto fue super avión documentales hasta la próxima y